Cuidado con el córner. ¡Centro Ronaldinho! ¿Qué dices si este no es Ronaldinho? ¿Quién es el melenas este? Uno famoso, pero no sé quién es. Chicos, tranquilos, que lo ha despejado. ¡Oh no, no lo has despejado, se lo has dado a Ronaldinho! ¡Oh, Dios mío, estamos perdidos! ¡Va a chutar! ¡Por favor, que alguien lo pare! ¡Ha hecho el control traslúcido! ¡Tireño de Ronaldinho! ¡Oh, Dios mío, es el tiro más difícil de toda mi vida! ¡No puede ser! ¡Oh, Dios mío, qué tiro más increíble! ¿Has visto esa parábola? El portero se ha quedado destrozado. ¡Es que es el tiriño Ronaldinho! ¡Es que es el mejor! No me lo puedo creer, llevaba años ensayando este momento en mi cabeza. ¡Malo! Y ahora me voy a la Kings League. ¡Tapa corre, foo! ¡Vas a flipar con mi tiro del tigre! ¡Lo estoy intentando! ¡Oh, Dios mío, ha vuelto el tiro del tigre! ¡Oh, Dios mío, vaya al ardero! ¡No puede ser, el tiro del tigre ha fallado! ¡Rebote del tiro del tigre! Chicos, nuestra táctica ha funcionado. Hemos conseguido despistarlos con el tiro del tigre. ¿Qué ha pasado? Si yo estaba... No puede ser. El tiro del tigre ha fallado y ¿qué ha pasado aquí? Y me voy a mi casa. ¡No puedes irte! El balón es mío y he dicho que me voy. ¡Coge lo que se va! El regato, el yugo bonito, el control... Que no te entiendo. El faso, el ruletín, el yumiquituzuleño... Es el yugo bonito. ¡Ay, que viene y disimula! ¡Hacia atrás, hacia atrás! ¡Dios mío, el defensa está retrocediendo! ¡Oh, tiriño del miediño! ¡Oh, es el tiriño del miediño! El defensa está acojonado. Mi táctica ha funcionado, voy a seguir haciéndome el loco. Se ha quedado buena tarde. ¡Yo soy un culazo! Pepe, ¿cómo has hecho que ese defensa se vaya para atrás? Porque ese es tiriño del miediño. Ah, tiene lógica. ¡Cuidado que va a centrar! ¡Ja, ja! Se ha engañado, ¿eh? ¡Vengo para atrás y hago mi super pase del exterior! Ese pase es increíble. Pues ahora para ser lo bonito del todo voy a hacerme tiro a media vuelta. ¡Oh, Dios mío, está disparando sin mirar! Se ha girado sin saber dónde estaba la portería. ¡Oh, qué golazo! Creo que el portero no va a estar muy contento. ¡Venga, ánimo, Dibu! ¡Eres un gran portero! ¡Ánimo, ánimo, mis cojones! ¡Que no digas palabrotas que te reviento! ¡Ojo con ese que se va solo! ¡Autopase de Pelé! ¡Oh, Dios mío, va a hacer el autopase de Pelé! ¿Eso en qué consiste? Pelé era el único que podía hacer autopases con el jugador contrario. ¡Oh, Dios mío, ¿y lo va a hacer? Tranquila, chico, yo la saco. ¿Pero qué haces? ¿Que no ves que es un autopase de Pelé? ¡Oh, Dios mío, lo ha conseguido! ¡Ha marcado plan! ¡Oh, Dios mío, qué costiazo me pegó con el plan! ¡Joder! ¡Oh, se habrá lesionado! ¡Ah, soy un pajarito! ¡Guapo! ¡Oye, enséñame a hacer el autopase de Pelé! ¡Tu cara loca! ¡Vamos, equipo, que somos más que él! Es imposible que se escape, somos cuatro. Pepe, éntrale por delante. Ya voy, ya voy. Es imposible, entrega el valor. ¡Segada inevitable! ¿Qué haces, Pepe? ¡La segada inevitable! ¡Inevitable para mí que me estás tirando! ¿Qué haces ahí en el suelo? ¡Pingados! Sí que era inevitable, sí. ¡Levántate, Pepe, y corre a por él! ¿Dónde, dónde se ha ido? Que no lo veo. No lo sé. ¿Tú lo has visto? ¡Tacolazo, increíble! ¡Oh, Dios mío! Es el taconazo increíble. Me voy por aquí, no. Me voy por allí, Ronaldinho. ¡Eso, voy a echar un joke bonito! Ha dicho que va a hacer el juego bonito. Un regatinho es increíble. Ahora por aquí, ahora por allá. Es increíble. Casi ni lo he visto. Mueve los pies a la velocidad de la luz. ¡Eso, porteriño, choda! ¿Qué pinica me das? Y ahora me quedo soliño delante de la porteriña. ¡Oh, Dios mío! Es imposible que Ronaldinho falle esto. Es que estás solo. ¡Ay, que me da, paparto! ¡Oh, Dios mío! El defensa ha podido parar el disparo a puerta vacía de Ronaldinho. Sí, pero no todo está perdido. El Melenas va a chutar de tijereta. ¡Espectacular! Ni tijereta... ¡Hostia! Ni tijereta... ¡Joder, qué año! ¡Centro culé! ¡Oh, Dios mío! Es el increíble centro culé. ¡Cosa este balón es mío! ¡Ahí va mi remate preciso! ¡No puede ser! ¡Va a la escuadra! ¡Tranquila, chico! ¡Ya lo saco! ¡Oh, Dios mío! No sabemos si podrá llegar a sacar el balón. ¡Se ha quedado parado en el aire! ¡Madre mía! ¡Qué tensión! ¡No sabemos si ha sido gol! Es imposible dilucidar si ha pasado la línea de gol. ¡Oh, Dios mío! ¡Lo está sacando! ¡Ha dado en el arquero! ¡Ha sacado el balón! ¡No, chicos! ¡Ha dado gol! ¡Ha dado gol! ¡Imposible! ¡Quiero el bar! ¡Pero que lo he sacado! Escucha, pues no que dice que lo ha sacado. Sí, sí. Lo ha sacado mi... ¡Madre mía! Tengo un dolor de hombros que esto no es normal. ¡Venga, chicos! ¡Que va! ¡Oh, Dios mío! Es el gran fidanzo entrando. Tiene un guante en el pie. Voy. Tranquilo, clavepejo. ¡Oh, Dios mío! ¡Han chocado sus cabezas! ¿Estarán bien? Es un gran defensa. Ha conseguido despejar un centro de Zidane. Parece que el balón llevi tres horas en el aire. Y es que está yendo a cámara lenta. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira quién está aspirando el balón! ¡Oh, no! ¡Es otra vez Ronaldinho! ¿Qué hará esta vez este mago del balón? ¡Ostriño! ¡Da Scorpio niño! No me lo puedo creer. O el tiro del escorpión desde fuera del área. No desde fuera del área. Casi desde medio campo. Bueno, tampoco te pasa. Mira qué lejos está. Si mete esto, será el mejor jugador de la historia. Tranquilo, chicos. Que no va por tería. No va por tería. ¡Lo paró! ¡Lo paró! ¡Ortega lo paró! No se llama Ortega. Se flipó un poco Ronaldinho. Pero qué difícil es la vida. Yo, qué bonito. En ese preciso instante, Ronaldinho se encontraba entre la vida y la muerte. Un agujero de gusano absorbió su cara. Y mientras en su cuerpo había pasado apenas un segundo, su cara envejeció 30 años. ¡Te veo mal la cara! Aunque tenga que subir a la luna, no me quitas tú el balón, ¿eh? ¡Hala! ¡Hostia! ¡Qué hostia, Zucullo! ¡Tú tampoco! ¿Qué no me ha dejado aquí la espalda para... ¡Guapo! ¡Pica! ¡Bravo! ¡Tacolazo! ¡Oh, es increíble cómo lo ha luchado! No se ha dado por vencido. Este no va a ser más que yo. Mira, ¡tacolazo también! ¡Madre mía! Estamos viendo el jogo bonito del tiki-taka del Barcelona. ¡Sois unos posers! ¡Pase con el exterior! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué jugada más increíble! ¡Joder, me están poniendo el nivel alto ahora que hago yo para lucirme! ¡Tú eres malo! ¡Venga, hazte una rabona! ¿Eso qué es? ¡Te la quité! ¡Chico, se la ha quitado! ¡Por poco tiempo! ¡Pase del giriño! ¿Qué ha dicho? ¡Pase del giriño! ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha quedado solo delante del portero! ¡Tiro especial Dream Team! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha recurrido al tiro especial Dream Team! ¡No lo veíamos desde Koeman! ¡Un día redondo! ¡Hoy pido chino para cenar! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Es Hala! ¡Logré una estrella mundial! ¡No os preocupéis, chicos! ¡Que es tan grande que no tiene técnica ninguna! ¡Es pura potencia! ¡Es una bestia! ¡¿Cómo que yo no tengo potencia? ¡Váis a ver cómo el increíble Hala! ¡Hace el tiro del dinosaurio! ¡Oh, el increíble tiro del dinosaurio! ¡Sólo un dinosaurio como él puede hacerlo! ¡Porque los chicos que no existen los dinosaurios! ¡Jolón! ¡Jolón! Pepe, ya ha dejado el balón otra vez ahí dividido. Ha parado el balón con la diana de su camiseta. Tranquilo, chicos, que yo lo tapo. No, no lo he tapado. ¡Es que era un Bocas! ¿Para qué hablas? ¡No pasa nada! ¡Va afuera! ¡Va afuera! ¡Llego! ¡Llego! ¡Va afuera! ¡Es imposible que ese balón entre! ¡Va demasiado alto! ¡Tiro del dragón! ¡Oh, no! ¡Es el tiro del dragón! ¡El tiro del dragón sube y luego baja! ¡Oh, qué golazo! Pensaba que era el tiro del flipao. ¡Del flipao, dice! ¡Te has comido todo el dragón! Es mi oportunidad para dársela al peor defensa de Argentina. ¿Ah, sí? ¿El peor de Argentina? Pues ya verá. Voy a hacer mi jugada estrella. ¡Oh, su jugada estrella! Voy a hacer el pase defensivo con Jero. ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh, ha podido sacarla! Ya no hay peligro. ¡Pepe, toda tuya! ¿Cómo se nota que tiene mucha experiencia? Espera, espera. ¡Que tú no eres Pepe! ¡Pepe! ¡No soy Pepe, no! ¡Tiro del defensa, Panoli! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha conseguido engañar al defensa! ¡La verdad que es un golazo! ¡Qué malo! ¡Pero vamos a ver una cosa! ¡Es que estoy harto ya! ¡Estoy harto de vosotros! ¡Madre mía, qué bien lo he hecho, eh! ¡Uy, uy! ¡Es que me daba el sol en la cara! Está lejísimos de la portería. En una esquina del centro del campo. ¡Oh, Dios mío, cuidado! ¡Ha rematado! ¡Está rematando! ¡Ay, yo me agacho, pues si acaso! ¡Qué abuso de centro! ¡Qué precisión! ¡Qué potencia! ¡Y este es el centro del cóndor! ¡Pero mío, parece que esté volando todo el campo! ¡Qué remate más! ¡Pero vamos a ver! ¡Si no se veía ni al jugador! ¡Estás comido centro del cóndor, colega! ¡Yo se lo dije, Pepe! ¡Ponte las gafas de lejos! ¡Nunca se las pone! ¡Pepe, tú me casas a mi mal desde parvulario! ¡Que me quitabas el bocadillo! ¡Pero qué dices si no te lo comías nunca! ¡Encima te hacía un favor! ¡Y deja de empujarme! ¡Que no, que no! ¡Que no vas a meter gol! Ahora lo vamos a ver eso ¡Tiro de las sustaviejas! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el increíble tiro de las sustaviejas! ¡Ocho, está acojonado! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? ¡Es el tiro de la... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ha tirado a Trayón! ¡Ha tirado a Trayón! ¡Pero si te has apartado! ¡Lo ha asustado! ¡Pero si es que eso no vale! ¡Que ha tirado a Trayón! ¡Qué malo! ¡Era yo el que te quitaba el bocadillo! ¿Este quiere ir? ¡Un jugador nuevo se llama Correfao! ¡Cuidado que va a disparar! ¡No pasa nada! ¡Es muy malo! ¡Es nuevo! ¡Tiro canguro! ¡Oh, no! ¡Ha hecho el tiro canguro! ¿Pero qué ha pasado? ¡No lo entiendo! Yo te lo explico Ha disparado a propósito Contra la rodilla del defensa Y que así el balón De un salto al estilo canguro De esta manera El portero no ha podido hacer nada ¡Oh, es increíble este Correfao! ¡Ha nacido una nueva estrella! ¡Maldito Correfao! A partir de hoy eres mi mayor enemigo ¡Vamos ahí, gente! ¡Soy los mejores! ¡Madre mía! ¡Es Correfao! Que ha superado los 500.000 seguidores ¡Eres mejor! ¿Vas a llegar al millón? ¡Guapo! ¡A por el millón! Mira, boludo, La que te voy a hacer ¡Oh, le está haciendo una ruletinha! Pero la ha hecho a destiempo ¡Ay, qué hostiazo! Si es que no sabe hacerla ¡La ha hecho mal! La próxima vez le dejas a Messi ¡Messi sí que sabe hacerla! ¡Táquilo equipo! ¡Que recupero el balón! ¡Y con un cañito! ¡Oh, Dios mío! El ataque todavía no ha terminado ¡Cuidado que Messi está pidiendo el balón! ¡Está solo delante del portero! ¡No puede fallar! ¡Vamos, Messi! ¡Tú puedes chutar! ¡Tiro del sin huevo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha reventado al portero! No quisiera ser su novia ahora mismo ¡Ha sonado roto! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado que el ataque no termine aquí! ¡Es mi oportunidad para lucirme! ¡Tiro del flipao! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha controlado con el pecho Y luego la ha dirigido con el pie Y hacia donde él ha querido ¡Es un vago del balón! ¡Tiro del flipao! ¡No puedo fallarla! ¡Eh, qué malo! ¡Remate del amor! ¡Oh, Dios mío! Acaba de hacer el remate del amor Las dos personas que toquen el balón En ese momento se enamoran Esto no es posible ¡Pivaca trompada! Oye, tú Te he visto hace un rato y... ¿Qué quieres el balón, y...? Pero no me pases por ahí el balón Que nos acabamos de conocer ¡Oh, Dios mío! ¡Están flirteando! ¿Tú quieres el balón? ¡Toba! Todo tuyo ¡Toto roto! ¡Oh, Dios mío! ¡Le ha regalado el balón! ¡Es una técnica muy cruel! ¡Tiro del enamoramiento! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha podido engañar al portero! ¡Que lo he engañado! ¡Que lo he enamorado! Cuéntame ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha sentido? Es posible que pase sobre mi defensa He estado ensayando meses ¡Mira para abajo! ¡Hostia! No había pensado en el cañito ¡Oh, qué cañito le ha hecho! ¡He parao! ¡Venga ese segundo cañito! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! Ya van dos cañitos en la jugada ¡Cuidado! ¡Que se ha quedado solo! ¡Tiro del tercer cañito! ¡Oh, Dios mío! Han hecho tres cañitos seguidos Acabados en gol ¡Quiero despertar de esta pesadilla! ¡Vaya cantada! ¡Es pegao! Pásasela a Corre Fox Que si no se enfada Y no nos hace más vídeos ¡Eso que se luzca! Pero si yo soy el mejor jugador del Barça ¡Vaya qué controlo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pecho pa'l lomo! El defensa lo único que ha podido Es quedarse mirando el balón ¿Este no era el malo? ¡Tiro especial de Rabona! ¿Rabona o Ramona? ¡Parada de Ramona! ¿No ha parado? ¡Cuidado, Messi! ¡Está solo! ¡Se volvió! ¡Vaselina que mira, Bobo! ¡Oh, no! ¡La vaselina que mira, Bobo! ¡Portero, la ha parado! ¡Solo yo defensa de Uruguay! ¡Puedo! ¡Tío! ¿Pero qué haces, Pepe? Tranquilo, Messi no puede rematar de cabeza Es el más bajito ¡Oh, Dios mío! ¡Messi ha rematado y parece que va a co... ¡Es la vaselina doble que mira, Bobo de Messi! ¡Toma, Messi! ¡Qué golazo! ¿Vaselina doble que mira, Bobo de Messi? Esto es inaudito Sí, ya viste, Bobo, que Messi puede marcar de cabeza Besito ¿Qué ha pasado a Messi doble vaselina? ¡Hola, papá! ¡Estoy con Messi! Ahí va mi centro especial maravilloso ¿Sabéis cómo de maravilloso es? ¡Oh, Dios mío! ¡El balón va a correr Fox! ¡Va a hacer una chilena! ¡Paradlo! ¡Esa pierna está llegando al cielo! ¡Oh, Dios mío, ha fallado! ¡Caquí lo chico, que lo ha despejado! ¡Pero tío, que lo ha despejado mal! ¡Ana, viene de pelé! ¡Tiro de la rana! ¡El tiro de la rana! Solo dos personas en el mundo saben hacerlo Oye, Pepe, tú cubre a ese de ahí ¿A cuál quieres que cubra? Tarde ya, ya está rematando ¡Avisa antes! ¡No dejaremos que el tiro de la rana entre! ¡Cabezazo, saca rana! ¡Oh, qué golazo! ¡Pero qué cabezazo, saca rana! ¡Toma, que... ¡Oh, toma, qué golazo! ¡Qué correfao, tranquilo, que lo he metido yo! Me he puesto así en esta posición, pero en el aire ¡Toma! ¿Lo habéis visto, no? Mientras tanto, el balón seguía indiferente a todo lo que estaba pasando ¡Centro de la pelota apestosa del Moco! ¡Oh, Dios mío, la pelota apestosa del Moco! ¡Ozuki, ascazo! ¡No quiero ni mirar! ¡Qué mal huele! ¡No toquéis ese balón, que se os pegará el apestoso! Voy a tener que disparar sin mirar ¡Mira, apestoso del Moco! ¡Oh, Dios mío, se la ha metido de cañito! ¡Qué guapo! Es cierto, el balón no ha llegado a tocar a los jugadores Es el poder apestoso del Moco ¡Ozuki, peste! ¡Qué bueno es! ¡Toma! ¡El poder apestoso del Moco, comabunga! ¿Quieres un Moco? Maldito tiro apestoso del Moco Esto sí que no me lo esperaba Nosotras jugamos Nosotras decidimos Me he subicado ¡Cuidado! ¡Desciende! ¡Las chicas son guerreras! ¡Toma, cestri! ¡Oh, Dios mío, le ha hecho un centro milimétrico! ¡Hay que ver qué bien lo he parado! ¡Ahora voy a hacer mi chuto de la piedra! ¡Hostia, la ha basado! ¡Oh, Dios mío, el balón se ha convertido en una piedra! ¡Se tiene que haber roto el pie! ¡Ha chutado y no se ha movido ni un milímetro! ¡Ay, mira, ha sido un lazo escalado al suelo! ¡Ahora sí! ¡Tira la piedra! ¿Serás capaz de volver a chutar con el pie roto? ¡Para la escuadra! ¡Para azul! ¿Sí, viste dónde va? ¡Te la voy a quitar! ¡Hostia, bebé, que te la ha quitado! Tranquilo, que yo te vengo Voy a por el balón ¡Uy! ¡Hostia! ¡Arbitro, falta! ¡Le ha puesto la zascadilla! ¡Abujón! ¡Falta no! ¡Este tiro hace que el defensa le entre caca! ¡Se boludo quisiste! ¡Que me pegó un apretón! ¡La concha! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, el defensa se está haciendo caca! ¡Yo haré la parada del dedo meñique! ¡Qué grande el divo! ¡Oh, no ha sido suficiente su dedo meñique! ¡Toma dedo meñique! ¡Eh, eh, dice que lo iba a parar con el dedo meñique! ¡Pobre defensa! ¡Gual es un poco raro por aquí! ¡Ahí va el despeje normalito! ¡Normalito por no decir malo! ¡Oh, Dios mío, es el control de la anaconda! ¡Tiro de la anaconda! ¡Solo dos personas pueden hacerlo! ¡Ya! ¡Ay, que me pica la anaconda! ¡Cuidado que es el de la anaconda! ¡Ay, qué bien es el de... ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Oh, Dios mío, qué colazo dándole al palo! ¡El tiro de la anaconda nunca falla! ¡Pero vamos a ver de dónde me han sacado esta defensa! ¡Pepi, la hemos cagado hasta el muerto! ¡Voy, José! ¡Oh, no, es Benzema, el mejor francés del mundo! ¡Voy, vaselina fayuta! ¡Oh, el portero ha parado a la vaselina fayuta! ¡Oh, claro, sí, fayuta! ¡Oh, no, solo era un engaño! ¡Le tiro de cabeza inverso! ¡Oh, no, es el tiro de cabeza inverso! ¿Eso en qué consiste? Pija por delante pero el balón sale por detrás. ¡Ah, qué golezo! ¿Esto que ha sido magia? ¡Ay, va, que hostia me he picado! ¿Qué haces, Benzema? ¡Eres muy raro! ¡Que yo soy ragón, yo soy ragón, tu me col! Déjalo, todos los franceses son así. ¡Corre, corre, fay! ¡Es el tiro del tigre! ¡No, no, el del hornito, rico con cagalera! ¡Es tiro del flipao! ¡Es tiro del dragón! ¡Hace el tiro del tiki-taka! ¡Dejadle que haga el tiro que él quiera! ¡Tiro humillante de escuela! ¡Oh, Dios mío, es increíble! ¡Solo dos personas saben hacerlo! Nadie esperaba que humillara así al portero. ¡No era necesario hacer un tiro de tacón aquí! ¡Corre, fay, guapo, vas de sobrar! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto no puede estar pasando, es una pesadilla! ¡La habéis dejado hacer el tiro de escuela! ¡Estoy tomo azao! ¡Sí, se nota el gimnasio! ¡Y los abdominales! ¡No habéis visto el gol! ¡Corre, fay, eres mi ídolo! ¡Esperadme, chicos, que me uno a la barrera! ¿Pero qué haces ahí detrás? ¿Qué excusa más buena para rascarme el culo? ¡Tiro calentón! ¡Oh, Dios mío, ha tirado a calentar! ¡Ay, ay, que viene, que viene! ¡Ay, mi espalda! ¡Muy bien, la has desviado! ¡Muy bien, chicos, que viene! ¡Ay, qué miedo! ¡Que me da, que me da! ¡Tapa a ti! ¡Muy bien! ¿Pero qué has hecho, animal? ¡Oh, Dios mío, ha metido algo en el defensa! ¡Es de ser inútil! ¡Tiro calentón, madre mía, cómo lo he puesto! ¡Eres el mejor! ¡Madre mía, ni Messi tiene esas faltas! ¡Se va caliente a casa hoy! ¡No necesita ni calefacción! ¡Que alguien para el correfoc! ¡Yo lo paro! ¡Toma, polletazo! ¡Pero no seas animal! ¡Polletazo! ¡Oh, Dios mío, correfoc sigue en pie! ¡Es muy fuerte! ¡Pepi, ¿por qué no lo has parado? ¡Lo he intentado! ¡Cuidado, que va a hacer su tiro especial! ¡Tiro especial con efecto! ¡Os lo dije! ¡Oh, Dios mío, qué efecto ha cogido el balón! ¡Es tan demoniado! ¡No puede ser! ¡Veo el balón doble! ¡Oh, Dios mío! ¡No, he sido incapaz de pararlo! ¡Maldito tiro con efecto! ¡Tiro con efecto! Será gol, pero la hostia te la lleva ¡Hostia! ¡Correfoc, eres mi héroe! ¡Sois unos losers! ¡Por fin me ha salido Pikachu!